Hola todos, claro que estamos todos muertos, ¿vale? Estamos todos muertos. No hay nada que decir, ¿vale? Cuando trabajo no hay nada que decir. Chicos, van terceros, son un buen equipo, nos han superado, no pasa nada, ¿vale? Eh, hay que seguir trabajando, seguir mejorando. Ahora, Joel, lo que está claro es que lo que no nos lleva a ningún sitio, pero a ninguno, es el reproche. Ni dentro ni fuera del campo, ¿vale? Todos, desde Dani, yo mismo tenemos que mejorar. No pasa nada. ¿Hay cosas que mejorar? Claro que sí, para eso estamos aquí. ¿Vale? Hay que seguir trabajando. No, porque lo que habíamos perdido hoy, se acaba la liga, quedan muchísimos partidos, ¿vale? Llevamos 7 seguidos ganando, ¿vale? No pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Semana de descanso, semana de vacaciones, nos vemos el siguiente martes a volver a trabajar y a ganar el siguiente, ¿de acuerdo? Sí, no pasa nada. No, no pasa nada. Saludamos, saludamos, chicos. Saludamos. Saludamos.